Bueno, estamos con Fernando Murray, Juan Martín Díaz, Chili y Dobono, miembros de la Comisión Directiva de FIN. En esta oportunidad los estamos visitando por los 35 años de la escuela en la ciudad de Navarro, con una importancia tremenda a nivel futbolístico. Así que bueno, en esta oportunidad, díganos a ver qué sienten en este día tan especial para ustedes. Bueno, hola, buenas noches. Eso es algo lindo, estar participando en la escuela, ayudando, dando una mano. 35 años, que realmente son muchos años que la escuela ha pasado por muchas etapas, momentos difíciles, pero bueno, ahora estamos bastante ordenados, creciendo de a poquito, a poquito con mucho esfuerzo, todo cuesta mucho, pero bueno, es algo que te da satisfacción dar una mano, así que acá estamos. ¿Qué pueden recordar, chicos, o sea, respecto a lo que pueden llegar a haber contado los mayores que ya han pasado por comisiones anteriores y los que están desde que la escuela se ha fundado? ¿Qué pueden contar ustedes de la importancia de este día? Importancia te puedo decir muchas cosas. Bueno, la tenés atrás, lo que es la tribuna, con el nombre de Miguel, una persona que hace años que está con la institución. Gracias a Dios siempre nos ha apoyado, tanto con Chile también ahora como delegado. Vemos y vamos a pensar siempre que la escolita va a ir creciendo de a poco. Esto es la fuerza del pulmón. Se sabe que acá hay mucha humildad, mucho trabajo, gente que anda con los tiempos justos, que viene, ayuda, está siempre. Pero bueno, como decía Fernando, hay gente con ganas de ayudar, colaborar, y eso es lo más importante, ¿no? Y creo que 35 años no son nada para la escolita, y cada poco va creciendo. ¿Cuál es el futuro, Chile? Que están emprendiendo, digamos, de alguna manera, teniendo en cuenta la importancia que ha tenido el fin en la ciudad de Navarro. Sí, el futuro, o sea, soñar no cuesta nada, ¿no? Soñamos con un futuro de tener los vestuarios, de tener una buena iluminación para poder jugar de noche. O sea, yo hablo por los sueños que uno tiene, yo creo que la Comisión debe tener también sus sueños por realizar un buen sistema de riego. O sea, hay muchas cosas. Seguramente todo lo que sea infraestructura va a ser bienvenido en esta escolita, que a todos nos gustaría que tuviese una buena sede, un buen lugar donde podamos reunirnos. Y bueno, eso creo que nos va a costar, pero no es algo que no está lejos, porque soñar no cuesta nada y si nos ponemos todos y sumamos gente que tenga ganas, yo creo que nada es imposible. Sus antecesores han trabajado mucho con los chicos y la evidencia es que han salido muchos chicos de esta escuela, se han preparado física y futbolísticamente, han metido chicos en clubes importantes de la Argentina. ¿Qué es lo que ven en el futuro de acuerdo a los chicos? Vemos hoy una práctica colmada de chicos, de tercera, de primera, de cuarta, chicos de infantiles. ¿Cuál es el futuro de los chicos? No, a ver, si bien hay muy buenos jugadores, es muy difícil por ahí que nosotros no tenemos un contacto con algún club para llevar chicos. Eso es algo más personal, pero sí, gracias a Dios han salido varios chicos de acá, han ido a probarse, han tenido suerte. Con sacrificio han llegado, nadie les ha regalado nada. Pero bueno, es seguir apostando a los chicos que hagan deporte. Bueno, acá tienen el espacio abierto, gracias a Dios se han sumado muchos chicos. En la categoría más chiquita se ve un buen grupo. Y eso es lo bueno, después si sale un buen jugador estaría buenísimo. Pero lo bueno es que los chicos vengan a compartir, a aprender. Pero que hagan amigos, que pasen un buen momento, que no estén tanto en la calle. Creo que eso es lo más importante por ahora. ¿Qué le pueden decir a Miguel Polenta, a Jorge Clavellino, que son dos personas fundamentales para la institución? A Miguel, bueno, a Jorge, por ahí mucho no lo conocí, pero con Miguel tuve la oportunidad y estoy agradecido de compartir una comisión con él. Una excelente persona, como compañero. La verdad que ha dejado muchas cosas por estar en el fin, fin de semana, sin compartir con la familia. Ha estado acá, ha acompañado a sus nietos. Por eso la tribuna lleva el nombre de él. Creo que no había otro premio para él. Se merecía mucho más también, pero bueno. Es un tipo que... Su segunda casa es fin, él siempre lo dice. Y creo que los que conocemos a Miguel sabemos cómo es, la clase persona que es. Y no, no hay palabra, es excelente, excelente persona. Él hablaba de Miguel y yo te puedo decir también de Jorge Clavellino, que para mí fueron mis profesores en mi comienzo, de fin. Porque yo arranqué con ellos jugando con un montón de chicos en la categoría 73 y con Cacho Arregui. Pero a mí me dirigí a Jorge y era llegar y hablar con él y te metía entusiasmo, ganas. Llegabas el fin de semana y querías competir. Y yo creo que han dejado tanto Cacho como Miguel Polenta, como Jorge Clavellino, han dejado una huella emborrable acá en el fin. Muchachos, seguramente todo Navarro los va a estar saludando o los ha saludado en el día de hoy por los 35 años de la escuela. ¿Qué le pueden decir o qué le pueden devolver ustedes a la gente de Navarro? Y que obviamente para los que confían sus hijos a ustedes y para los que todavía no. Agradecerle a toda la gente que ha colaborado de una manera u otra. Y pedirles que se sumen, que por ahí no es necesario que estén en una comisión para venir a ayudar. Porque realmente hace falta gente para ayudar, para dar una mano los fines de semana cuando se juega local. Que pronto se va a renovar la comisión y estaría bueno que se sumen mucha gente nueva. No es fácil, pero está bueno. Está bueno, es activatorio hacer algo por los chicos. Llegar a tu casa y te sentís bien cuando se ve. Sí, también agradecer a la gente por el constante apoyo que nos dan. Porque nosotros sacamos rifas y la gente apoya. Hacemos polladas y la gente viene a colaborar. Entonces todo eso se ve reflejado acá. Lo volcamos directamente acá. Bueno, yo te hablo ahora como delegado, pero ahí como comisión te puedo decir que toda la plata que se junta está abocada acá. También agradecer al cuerpo técnico que hay muchos chicos que ponen sus días, su esfuerzo y su tiempo para dirigir a cada categoría que no es poco. Muchachos, muchísimas gracias y feliz cumpleaños para la escuela. Muchas gracias a ustedes.